bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos un nuevo airdrop en este caso es del exchange nexo está regalando 25 dólares en bitcoin de forma fácil sencilla y muy segura la página web por defecto viene en inglés pero en la parte superior automáticamente nos indica todos los idiomas disponibles en este caso lo vamos a poner en español para una mayor facilidad simplemente le damos a continuar y tenemos toda la información de forma sencilla en español antes de nada vamos a repasar a grandes rasgos de qué se trata nexo básicamente es una plataforma muy parecida a blockfi o a celsius network si no conoces este tipo de plataformas te animamos a que visites nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de gana dinero en internet tenemos una recopilación de este tipo de plataformas todo lo que encuentres en nuestra web está testeado y verificado por nuestro equipo y son plataformas 100% seguras y confiables aquí tenemos el pequeño artículo acerca de blockfi también nos da intereses por nuestras criptomonedas tiene un bonus también hasta 250 dólares de forma totalmente gratis y tenemos muchas más opciones en este caso la que se parece mucho es celsius y la que te acabamos de comentar también de blockfi tienen básicamente el mismo funcionamiento nos pagan intereses semanalmente simplemente por mantener nuestras criptomonedas en este tipo de plataforma si vamos a su página web y vemos a grandes rasgos de qué trata nexo básicamente para hacer un vídeo corto resumiendo los puntos claves que nos interesan nos indica que podemos ganar hasta un 20 por ciento de interés anual y las recompensas son abonadas diariamente también además de ganar intereses podemos realizar un préstamo dejando como colateral nuestras criptomonedas como garantía ya sea bitcoin ethereum o cualquiera de las que tenga disponibles actualmente tienen 28 criptomonedas disponibles para poder realizar estos préstamos tenemos también la aplicación disponible tanto para android como para ellos y aquí abajo tenemos calificado como excelente en transpilot esto es un muy buen síntoma también nos dicen que ha asegurado hasta 375 millones de dólares por bit go ledger la marca de hardware wallet es muy conocida y reconocida dentro del mundo cripto y también tenemos a back auditado por armanino también muy importante que tenga una auditoría y en general en la propia web vas a poder encontrar toda la información acerca de cada uno de los aspectos que quieras profundizar por ejemplo también tienen una tarjeta con la cual vamos a poder gastar directamente nuestras criptomonedas tendremos un cashback y demás tienen su propio token de utilidad lo tenemos listado en coinmarketcap en la posición número 79 esto también es un indicador muy potente acerca de nexo actualmente su precio es de 2,19 dólares no queremos hacer un vídeo demasiado largo si te gustaría que analizáramos nexo en mayor profundidad lo puedes dejar abajo en la caja de comentarios recuerda que también tienes nuestro canal y grupo de telegram todo abajo en la descripción del vídeo y por supuesto es un muy buen momento para que te dejes un like y también te suscribas y actives la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras novedades ya con la sesión iniciada realmente el funcionamiento es muy intuitivo y muy sencillo de utilizar no tiene ningún tipo de complejidad y para llevarnos los 25 dólares en bitcoin totalmente gratis los pasos que podemos seguir son muy muy sencillos paso número uno crear una cuenta recuerda que tienes el enlace abajo en la descripción del vídeo paso número 2 fondear nuestra cuenta es decir añadir un mínimo de 100 dólares en alguna de las criptomonedas o en stablecoin dentro de una de nuestras billeteras en nexo es muy fácil lo vamos a ver a continuación y paso número tres mantener estas criptomonedas durante un mínimo de 30 días transcurridos estos 30 días recibiremos los 25 dólares en bitcoin totalmente gratis algo muy importante es que los retiros desde la plataforma nexo son completamente gratuitos esto es un puntazo ya que hay muchos exchange que especialmente en bitcoin nos cobran una salvajada esta plataforma requiere verificar nuestro caice tiene un sistema que te lo facilita muchísimo sinceramente en menos de cinco minutos lo vas a tener listo lo puedes hacer también escaneando un código qr para poder fotografiar tus documentos y también hacer un pequeño vídeo selfie es muy sencillo y la propia aplicación te va a ir guiando paso a paso por cierto respecto al tema de los caice es muy importante no ir dando nuestros datos a todos los sitios que encontremos por internet de hecho hace muy pocos días subimos un vídeo al respecto sobre los caices especialmente en vainas ya que está habiendo muchísima polémica y explicamos por qué es una tontería eliminar tu cuenta de vainas te recomiendo que lo veas te lo dejaré por aquí arriba tenemos una pequeña reflexión sobre el tema y bien si pasamos a ver a grandes rasgos cómo funciona la plataforma realmente súper sencilla como ya hemos comentado y básicamente en esta parte inferior tenemos todas las criptomonedas disponibles en nexo tienes también la pestaña esta que acabo de desbloquear para únicamente ver las que si tienes fondos yo los tengo en bitcoin y también en el propio token de nexo pero si lo desbloqueamos nos va a mostrar cuáles son todas las criptomonedas que tenemos disponibles tienen actualmente 42 criptomonedas las más conocidas dentro del ecosistema de las criptomonedas y puedes operar con ellas sin ningún tipo de problema una vez creada tu cuenta deberás fondearla como ya hemos indicado en mi caso para evitar pagar fees lo hice directamente con litecoin lo tenemos por aquí abajo simplemente le daríamos a la pestaña de recargar a continuación aquí arriba tenemos nuestra dirección para enviar nuestros fondos de litecoin también lo podemos hacer directamente en qr además de litecoin por supuesto también tenemos todas las otras criptomonedas disponibles para fondear nuestra cuenta es muy sencillo supongo que ya estarás familiarizado con los extensos de todos modos si tienes alguna duda la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como en nuestro canal y grupo de telegram que también tendrás abajo en la descripción del vídeo por otro lado también podemos fondear nuestra cuenta a través de efectivo o stablecoins podríamos directamente realizar una transferencia bancaria lo tenemos aquí tenemos también disponible la red de rc20 es decir la cadena de bloques de ethereum ya sabes que las fees de ethereum son carísimas así que nosotros optamos directamente o por transferencia bancaria o directamente mandándonos alguna otra criptomoneda con unas fees más bajas una vez tengamos fondos en nuestra cuenta podemos intercambiarlos por cualquier otra criptomoneda de forma sencilla tenemos en el menú superior la pestaña de intercambio y podríamos directamente comprar criptomonedas con nuestro dinero fiat también podríamos venderlas por dinero fiat o directamente hacer un swap es decir intercambiar una moneda por otra de forma mucho más sencilla por ejemplo no lo voy a intercambiar porque no quiero desprenderme de mi bitcoin pero si le dijéramos el 50% de nuestra posesión a cualquier otra criptomoneda por ejemplo a ethereum simplemente le daríamos nuevamente el 50% nos dirá la cantidad proporcional de ethereum que nos van a dar con este bitcoin o cualquier otra criptomoneda y directamente le daríamos a previsualizar el intercambio a continuación le daríamos a intercambiar y automáticamente tendríamos la cantidad de ethereum en nuestra billetera si volvemos a la pestaña de cuenta aquí tenemos algunas opciones también muy interesantes y es que en bitcoin por ejemplo nos están pagando un 8% anual en intereses de bitcoin aquí arriba también tenemos en las notificaciones las últimas recompensas recibidas estos pagos son diarios yo hace unos días que estoy probando esta plataforma y como puedes observar religiosamente nos están pagando todos estos intereses por otro lado también tenemos otra opción muy interesante es la del loyalty level si clicamos en esta opción vamos a poder ver que tenemos cuatro niveles el primero de ellos es el básico a continuación tenemos el plata el oro y por último el platino para obtener el básico debemos tener al menos un 1% de tokens nexo en nuestra cartera para obtener el plata desde un 1 al 5% de tokens nexo el oro es entre un 5 y un 10% y por último el platino nosotros hemos comprado unos cuantos tokens realmente nos ha costado muy económico al menos el 10% de tokens de nuestra cartera en tokens nexo esto lo hemos visto en la gran mayoría de exchanges tienen su token de utilidad y si dispones de este token tienes una serie de ventajas como es el caso que vas a tener más intereses también para poder realizar préstamos te van a salir más económicos y demás realmente es muy sencillito de utilizar y en nuestro caso si volvemos nuevamente a la pestaña de cuenta nos mandamos aproximadamente unos 120 dólares ha subido un poquito gracias al subidón que ha tenido estos días el mercado de las criptomonedas pero únicamente nos mandamos unos 120 dólares aproximadamente y de estos 120 dólares intercambiamos una parte directamente por nexo en nuestro caso intercambiamos el 25 por ciento de light coin directamente al nexo para ya estar cumpliendo con los requisitos de ser platino y obtener mayores beneficios y el resto lo pasamos directamente a bitcoin porque somos ultra fanáticos de bitcoin de hecho cada día somos más maximalistas estamos constantemente acumulando satoshis y es por ello que este airdrop nos ha encantado porque son 25 dólares en bitcoin precisamente así que nada simplemente debemos olvidarnos de nuestros fondos durante 30 días y automáticamente recibiremos esta recompensa también tendrás tu enlace de referencia para compartir con tus familiares o amigos simplemente clicas en la pestaña superior del menú en la parte derecha vas directamente a tu perfil y en esta opción tendrás la pestaña de referir amigos tendrás tu enlace lo puedes copiar directamente y compartirlo con familiares amigos o con quien tú consideres poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información recuerda que si te gustaría que analizáramos este proyecto en mayor profundidad lo puedes dejar abajo en la caja de comentarios si vemos que hay mucha gente solicitándolo plantearemos realizar este vídeo con una entrada de blog para aportar mayor información espero que te haya gustado el vídeo si es así como siempre házmelo saber déjate un buen like suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto